Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el día de hoy vengo con un vídeo especial porque Majokamuy, quien es una de mis mecenas de Patreon, usó sus superpoderes de Immortal Ascension para solicitarme un review completo de Under the Oak Tree. Así que gente, a celebrar porque hoy se come. Y como quiero hacer un trabajo detallado, decidí cumplir con esta petición en varios vídeos, uno por cada libro publicado. Por cierto, si desean saber más de estos superpoderes, abajo en la descripción y en el comentario, fijaros en este enlace a mi Patreon para que puedan ver todos los detalles. Ok, ok, vamos a empezar por el elefante en la habitación. Tengo que decir que este proyecto me está gustando bastante porque tiene a la pareja establecida prácticamente desde el comienzo, intimidad incluida. Eso sí, eso sí, no quiere decir que todo haya arrancado de rositas para ellos, pero ya les explicaré más adelante. Y los que me conocen saben que con este simple detalle ya conmigo tienen gran parte de la batalla ganada. Por lo menos tienen mi total atención. Ahora sí, terminadas las introducciones, es hora de entrar en materia. Pero antes de empezar, es menester agradecerles a nuestros vecinos de Patreon, Moisés Fernández, Víctor Feites, Amilcar Trejo y Majo Kamuy. Gracias por la confianza y por el apoyo económico a esta secta de cultivo y desde acá seguimos dando nuestro mayor esfuerzo para ofrecerles más y mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, robeda intro. Por recomendaciones más voy a empezar a entrarme en este mundo leyendo la precuela y la verdad sea dicha, hay una enorme diferencia entre empezar a leer el libro uno conociendo o sin conocer este material. No solo porque si lo conoces podrás entender mucho mejor la actitud de Riftam y los demás personajes en general hacia Maxi, sino que hay muchos vacíos que son llenados con el contexto que te da a conocer lo que sucedió antes del reencuentro de los protas. Por ende, en lo personal les recomiendo que si se van a meter en este universo se lean primero la precuela. Después de todo, hasta donde tengo entendido, aquí no estamos hablando de un thriller, de una novela de misterio que está contada de forma no lineal, como puede ser por ejemplo Monogatary Series, que ahí sí o sí tienes que leerla en orden de publicación porque si no se pierde gran parte de la experiencia. Acá estamos hablando de una novela un poco más convencional, de nuevo, no la he leído completa, pero hasta donde tengo entendido, eso es lo que estamos manejando en este particular, por lo que empezar por la precuela no nos va a hacer ningún tipo de daño. Por cierto, un detalle importante, en este review va a haber spoilers, así que quedan advertidos. Perfecto, iniciamos entonces esta review hablando de cosas positivas y les adelanto que con esta precuela eso implica hablar de casi todo porque salvo un par de detalles, de verdad disfruté muchísimo leyendo estas líneas. Fue genial la forma en que se mostró el crush que tuvo Riftan por Maxi desde la propia infancia. La manera en que al principio él no sabía qué era lo que sentía, luego la forma en que él fue entendiendo estos sentimientos a medida que crecía y maduraba y el conflicto que ese descubrimiento generaba por todo el tema de la diferencia de clases. Recuerden que hablamos de un setting medieval. Por cierto, algo que me llamó mucho la atención fue ese halo de misterio que hay en los orígenes del prota. ¿Quién fue su padre? Esa laga que le dejó tener algún poder especial. Su fuerza fuera de lo común tiene algo que ver con algún tipo de herencia, algún tipo de sangre especial que corre en sus venas. No sé si eventualmente esto se va a descubrir en la historia principal, pero me pareció muy buena la forma en que este tema se fue tocando aquí y allá como si se trataran de pinceladas de un artista mientras creaba su obra. Y ni qué decir con todo el tema de la madre. Admito que me sumergí en esa secuencia del chico cargando su cadáver a cuestas para poder preparar la escena de su muerte. Y acá se apresa mucho el espectacular world building de esta obra, porque no se asume que el lector sabe cómo son las costumbres del mundo con simplemente decirte que es un setting medieval europeo y ya. Sino que en escenas como esta, uno puede vivir esas costumbres en acción. Lejos de sentarse a vivir el duero, lo prioritario para los familiares era cuadrarlo todo para engañar a la iglesia y ocultar que la mujer se había suicidado con el fin de que tuviera un entierro digno. ¿Cómo no iba a crearle un trauma todo eso a un niño pequeño? Y dos cosas a destacar acá. La primera, increíble el padrastro de Riftan, porque no solo aceptó a una mujer con un hijo que no era suyo, recordemos que hablamos de un setting medieval europeo, sino que no es que atima esfuerzos para que este niño tuviera una vida mejor en el futuro. Y eso es todavía más meritorio cuando la historia deja claro que la mujer no es que le tratara de la mejor forma, sin mencionar el mundo en que le abandonó. Y dos, muchas novelas utilizan el tropo del trauma de la infancia en el prota para justificar sus nulas habilidades sociales con las mujeres y retrasar todo lo posible y los avances en el plano romántico. Sin embargo, como usualmente esto solo se dice y ya, termina luciendo como es. Una excusa burda para seguir arregatable esa ruta tan conocida de las parejas de epílogo. Pero Under the Octree no se conforma con solo decírtelo, sino que hace que el lector lo viva y lo sienta. ¿Cómo vas a decir que el trauma es una excusa cuando uno mismo termina afectado con esa secuencia? Sin mencionar que, aunque eso se usa como parte de los motivos del prota para no aceptar los avances de otras mujeres, cuando se trata de Maxi ese asunto apenas tuvo relevancia a la hora de consumar el matrimonio. Otro aspecto que está muy bien hecho es la construcción de personajes, y no me refiero solo a Riftan, de Maxi apenas puedo decir algo ahora porque su rol es más como plot device en el desarrollo del prota, lo cual es comprensible porque estamos hablando de una precuela centrada en el POV del chico. Ya habrá tiempo para enfocarnos en ella cuando haga mi review del libro 1. Sino también a los personajes secundarios como Ruth y Evaron. De hecho, un aspecto fundamental en esta precuela es precisamente la forma en que se desarrolla la relación de camaradería entre esos tres. Porque nunca luce forzada, sino que va progresando de manera orgánica, y esta palabra ténganla en cuenta porque es una de las mejores para describir esta historia. Prácticamente nunca se siente que las cosas sucedan por requerimiento del guión, sino que todo va fluyendo de acuerdo a la lógica interna que nos va presentando la obra. Con Ruth se hace evidente desde el principio que el bro es una molestia para Riftan, por esa personalidad del hechicero que busca siempre la protección del prota, lo cual choca de frente con la necesidad de Riftan de estar lo más solo posible. De hecho, uno de los primeros grandes retos que enfrenta nuestro protagonista es aprender a formar parte de un grupo. Sí, con los mercenarios era parte de uno pero solo por conveniencia. A la hora de la pequeña, al prota le daba igual el destino de sus compañeros, y compañera entre comillas. No fue sino hasta su ingreso en la obra de los Caballeros Remdragón cuando Riftan tuvo que aprender de verdad lo que significa ser parte de una familia, porque es que ni en casa pudo tener esa experiencia. Y consta que retrasó su nombramiento como comandante todo lo que pudo, ¿eh? Eso sí, poco a poco se va siendo evidente que Riftan y Ruth se volvían más cercanos. Al principio era el prota tolerándolo, pero luego aprendió a apreciarle. Y si hablamos de Evaron, el inicio entre ambos fue aún más escabroso, no tanto por el duelo, sino por la emboscada posterior. Y si a eso le sumamos una personalidad arrolladora que no se detiene ante nada, paréntesis, al menos con Ruth el prota podía sacárselo de encima intimidándolo, pero Evaron es totalmente inmune a eso, cierro paréntesis, tenemos una tormenta perfecta para sacar de quicio al pobre Riftan. Y sin embargo eventualmente aprendió no solo a aceptarle, sino a tenerle respeto. Pasemos entonces a otro tema. Todo el asunto del duque de Croix es llamativo porque es claro que es una persona siniestra, pero vista desde la perspectiva de un niño inocente al que le falta mundo. Es por eso que Riftan le ve como un buen padre que mima a Maxi cuando la historia no para de arrojarnos pistas de que nuestra prota no tiene una buena vida en casa. Precisamente gracias a su padre. Eso sí, ni para el chico ni para nadie quedan dudas de que el duque desprecia a la prota. Aunque en lo personal yo tengo la duda de si solo por la diferencia de clases y el mestizaje del chico, o si hay algo más. Recuerden que yo sigo con incertidumbre respecto a los orígenes de Riftan. Ahora, en la faceta como gobernante del duque, muchos podrán decir que es un desalmado por la forma en que se sufrió la gente o la manera en que manejó los conflictos con los vecinos, o como uno dudó en entregar a su hija e incluso secuestrar al padrastro del prota para sacudirse la responsabilidad con el asunto del dragón. Pero acá tengo que señalar que es que así actúan los nobles normalmente, siguiendo sus propios intereses, usando a sus hijos como herramientas políticas y anteponiendo su beneficio antes que el de su gente. Me atrevería a decir que la mayoría de los nobles en esta historia se comportan de forma similar en ese aspecto, y eso incluye al rey Rubén. Es verdad que podríamos verle como alguien bueno porque siempre apoya a Riftan, pero no podemos dejar de ver que también se valía de estrategias más poco caballerosas para lidiar con los nobles. Todo el tema del dragón es prueba de ello, y nada nos asegura, nada nos asegura que el día de mañana el prota no sea blanco de esas conspiraciones. Sobre todo cuando el tema del secuestro del padrastro es prueba de que una persona como Riftan es presa fácil para ese tipo de estratagemas. Pero aunque en lo personal no me gusta que los protas cedan ante esos chantajes, ojo, eso no implica que me gusta que se queden de brazos cruzados, pero sí que tomen una postura más de contraataque, en este caso no me molestó porque de verdad el padrastro se había ganado a pulso la ayuda, ya lo comenté antes. Igual no me habría puesto bravo si luego este asunto el duco hubiera sufrido algún tipo de accidente desafortunado. No sé, un conveniente resbalón cerca de un acantilado tal vez. Allí sí se notó que al prota todavía le falta malicia para lidiar con esa clase de personas, y espero que la aprenda porque en el futuro eso le puede costar caro. Para finalizar este apartado hablemos del romance en esta precuela. Obviamente acá no se puede dar un veredicto final porque solo vimos un lado de la historia, pero es claro que el chico quedó prendado de Maxi a primera vista, y eso terminó moldeando muchas de sus decisiones, incluidas las importantes. En ese sentido me alegró ver en detalle cómo se iban desarrollando las emociones dentro de Riftan, y cómo por más que quiso luchar contra ellas, al final terminó rindiéndose ante las mismas. Porque es que hasta el destino, el duque, el duque, le empujó a los brazos de ella, y este punto no es menor porque demuestra que este noble no dudó en usar a su hija mayor para salirse del predicamento en que le metió el rey. Pero claro, acá el propio Riftan le ayudó para saber a dónde apuntar cuando le dijo que quería dedicarle a ella su juramento de caballero. Porque si no, me habría encantado ver si era capaz de ofrecerle a Rosetta de la misma forma. Después de todo, si quitamos el tema del juramento, el duque tendría que haberse ido por la ruta convencional, que era ofrecerle a su mejor hija. Y no sé, algo dentro de mí me dice que no habría estado tan dispuesto a ello. No olvidemos que tras el matrimonio, el duque evitó que Maxi se fuera a vivir al castillo de Riftan. Aunque era claro que deshacerse de su hija mayor no le molestaba demasiado, puso por encima el tema familiar y su orgullo al mantenerla en su casa en lugar de dejarla marchar como un mestizo. Imaginen si se hubiese tratado de Rosetta. No fue sino hasta que Riftan se ganó un nombre en el reino de matar al dragón, al punto de que los rumores decían que el rey iba a entregarle a su propia hija Agnes en matrimonio cuando el duque cambió su actitud hacia el chico. Y sí, esto lo digo desde el futuro porque ya empecé a leer el libro 1. Volviendo a Riftan, para mí el momento de más fuerza de la precuela no estuvo en las batallas o en las penurias del chico, ni siquiera cuando tuvo que cargar al cadáver de su madre a cuestas. Ese sería el segundo realmente. Para mí el momento de mayor impacto fue cuando tuvo que rechazar el ofrecimiento de la mano de Maxi por parte del duque porque sabía que era una trampa que le iba a llevar a él y especialmente a sus compañeros a una muerte segura. Brutal sentir ese tumulto de emociones en el prótis ser testigos del momento en que su corazón se quebraba al no solo negarse al matrimonio, sino al tener que hacerlo de mala manera. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Por eso cuando luego vino el chantaje con lo del padrastro, no fue tanta la molestia porque en el fondo le daba la excusa perfecta a Riftan para casarse con Maxi. Pero eso no quita que toda esa secuencia de hechos ocasionó que el matrimonio empezara a dar la peor forma posible. Porque sí, aunque se consumó y los dos cuerpos se volvieron uno, sus corazones no podían estar más apartados. Y acá está otro punto importante, las inseguridades. Esto fue un tema recurrente durante toda la precuela y por lo que he leído del libro 1, sigue siendo recurrente en la historia. Riftan se siente inferior a ella por su origen y la diferencia de clases y el hecho de verla a ella como una chica noble animada por su familia. Por su parte, es claro que Maxi estaba aterrada porque ni siquiera habían podido tener una charla en condiciones cuando ya estaban teniendo sexo. Sin mencionar que era la primera vez para ella. Y entre todas esas circunstancias y su evidente complejo por el tartamudeo, es obvio que la chica no lo pasó muy bien esa noche. Sumémosle a todo ese cóctel el hecho de que Riftan se fue al día siguiente sin siquiera despedirse. Pero bueno, ustedes me dirán. Aquello pareció más una transacción bancaria óptil que una noche de bodas. Definitivamente peor no se puede empezar una relación. Pero para los lectores en este escenario no puede ser más interesante. Porque no estamos en la ruta clásica del eterno cortejo que termina en boda y en vivieron felices para siempre. Acá ya la boda pasó hace rato y al vivieron felices para siempre no le llegó el memo y se perdió la cita. Por lo que va a tocar reconstruir a esta pareja desde los pedazos de esa noche y este tipo de viajes no son tan comunes. Sí, ustedes me podrán decir que hay muchas historias que empiezan con una boda forzada por conveniencia. Pero en su gran mayoría no hay besos y mucho menos sexo. Sino que desde el principio ambas partes acuerdan una serie de reglas y entre ellas precisamente está no tener intimidad real y que todo sea fingido. Por ende, al final del día tenemos la ruta de siempre, la pareja de epílogo pero disfrazada. Y esto es incluso más obvio cuando los protas indican comprometidos pero sin llegar a casarse. No obstante, en Under the Oak Tree el barco del sexo y la relación fingida zarpó hace rato y este punto era de un tono sustancialmente diferente y mejor si me lo preguntan al desarrollo romántico. Además, considerando el contexto, se habría sentido forzado y conveniente si el matrimonio no se hubiera consumado esa noche. Es por eso que me da mucha risa cuando veo obras de fantasía o isekais con un setting medieval europeo que comprometen o cazan a los protas en las primeras de cambio pero evitan todo el asunto de consumar el matrimonio. Pero regresando a la historia que nos atañe, ¿qué pasará a partir de acá? Pues ya se lo contaré en mi siguiente video cuando hablo del libro 1. Ok, como ya les dije anteriormente, no va a haber muchas cosas en el apartado de lo malo y todas son más preferencias mías que puntos flacos de la obra como tal. Por ejemplo, me hubiera gustado una mejor despedida entre Prota y Evan Trident porque la sentí demasiado fría. Eso sí, es claro que ambos siguieron en contacto al punto de que Prota envió al palastro y a su familia con él. Por lo que espero ver más desarrollo o un mejor cierre para esa amistad en el libro 1. Otro punto que no me gustó es que la pelea contra el dragón no se mostrara. De hecho, empecé a leer el libro 1 precisamente para ver los detalles de la misma y me la tremendaron resolviendo fuera de cámara. Admito que este punto me dejó con sabor a poco, sobre todo por la forma en que se fue construyendo en toda la precuela. Y otro punto que tengo que decir, porque lo tengo que decir porque no me lo puedo tragar, lo siento gente, sobre todo y son muy fans de esta novela, pero aquí es algo que de verdad me incomodó mucho, es el tema de los malos entendidos. En mi opinión se usó demasiado, siento que se abusó un poco de este recurso dentro de la historia. Yo sé, yo sé y entiendo que es un cliché muy común en el romance, pero acá es que de verdad que se afincaron, manito, se afincaron. Sobre todo porque ya con las inseguridades tienen suficiente combustible para ponerle piedras en el camino a la pareja. Por eso cada vez que se producía otro malentendido, no podía evitar decir mentalmente, éramos mucho y parió la abuela. Pero de nuevo, este es un tema de gustos personales, porque si vemos el asunto de forma objetiva, no hay nada malo que objetar en este apartado. Creo que fue un acierto haberme iniciado en este mundo desde la precuela, porque siento que tengo el contexto necesario para entender lo que pasa luego. Además, no creo que afecte negativamente la experiencia, porque no hay revelaciones importantes que se hagan que uno diga que le va a quitar emoción a lo que sucede en el futuro. Al contrario, esta precuela nos termina haciendo desear conocer más de esta historia. No por nada, empecé a leer el libro 1 y casi de forma inconsciente, y cuando me percaté, ya habían pasado más de 30 capítulos. En resumen, una historia de fantasía genial, con un world building fantástico, personajes interesantes y tridimensionales, y un romance espinoso que promete demasiadas cosas buenas a futuro. Pero de nuevo, me falta conocer el lado de Maxi antes de decidir si voy a apoyar a la pareja o no. Pero por ahora, esta es una historia totalmente recomendada. Ahora sí, gente, les pregunto, ¿ustedes conocían esta novela? ¿Habían leído la precuela? ¿Qué les pareció? Espero todo eso acá abajo en los comentarios. Si llegaron hasta aquí, les gustó el video, denle like. Y si les gustó el contenido del canal, no olviden suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Me pueden salir en mis redes sociales, que están apareciendo en pantalla. Yo no me escuché en Twitter e Instagram. Yo no me escuché en los nuevos en Facebook y Twitch. Y acá abajo, en la descripción del video, les traen enlace a nuestro Discord, que es el gran ciamero de este proyecto que estamos construyendo alrededor de los temas geek, especialmente las novelas asiáticas, específicamente las novelas chinas de cultivo. Y recuerden, gente, sigan activos los tiers para ser mencionas de Patreon y las suscripciones al canal de Twitch. A partir de un dólar, me pueden estar apoyando económicamente. Pero no se olviden que los siguientes mejores comparten y difundan este contenido para llegar a más personas que más discípulos y crean unirse a esta secta de cultivo. Y con esto, gente, me retiro. Nos vemos en el siguiente video. Y esto fue todo por ahora. Si les gustó el video, no olviden darle cariño con un fuerte like. Y si el contenido del canal les de su agrado, recuerden suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla, así que les espero por esos lados. Y si quieren seguir la charla, no olviden unirse a nuestro servidor de Discord. La dirección está en la descripción de este video. Señores, nos vemos en la próxima entrega.